ha considerado y sigue considerando imprescindible el volver a la senda de cumplimiento del déficit público. Y por eso, el 30 de diciembre, como les he recordado antes, nosotros ya hicimos una primera reducción del 1,5. Quiero decir, en segundo lugar, que la decisión que hemos tomado el pasado viernes y que fue dada a conocer a la opinión pública es una decisión que todo el mundo entiende que es de puro sentido común, pero que además cumple con la recomendación que el Consejo Europeo le dio a España en el año 2009, es decir, recomendación de corrección del déficit excesivo. Allí se dijo que había que hacer un esfuerzo fiscal de reducir una media del 1,5, una media anual, insisto, el déficit estructural. Como quiera que el año 2011 el Gobierno anterior no hizo esa reducción, pues tendremos que hacer toda la reducción en este año 2012. Más de un 3,5 entre los dos años de reducción de un déficit estructural, en concreto, pues el 3,9. Por tanto, cumpliendo las recomendaciones del Consejo Europeo. Y por último, como les he dicho antes, ese techo de gasto y ese objetivo de déficit supone una disminución del 4,7 del techo de gasto con respecto al año pasado y el gasto disponible para los ministerios el 12,5.